Bienvenidos a todos, en este vídeo conoceremos los increíbles toros de la raza guilechero que han logrado colocarse en los primeros lugares del Programa Nacional de Mejoramiento del Guilechero . Y no es para menos, estos toros son expertos en transmitir genética de alta producción de leche en sus hijas, sus constituyentes características reproductivas y conformación. Para este año 2023, de acuerdo al número de hijas evaluadas, estos toros se posicionaron en los primeros lugares del ranking general. ¿Pero cuáles son estos reproductores? Empezando con el toro que ocupó la posición 10 en el ranking general. Divino Fit, este toro hace parte del grupo 29, en el cual ocupó el tercer lugar por primera vez, y la posición 9 en el ranking general del año 2021. Divino Fit, con registro LCRM 50. Su legado se encuentra en sus hijas, quienes continúan reafirmando su superioridad. En las producciones de leche, además, su excepcional conformación y características reproductivas son inigualables. Divino es el resultado de años de dedicación y selección meticulosa. Es de propiedad de Rafael Bastos de Iseira y su criador fue Luis Carlos Rocha Macedo. En mayo de este año 2023, es destacado con 24 hijas evaluadas en 10 rebaños, donde ocupó la posición 10 en el ranking general del Programa Nacional de Mejoramiento del Bilechero, en Brapa ABC Hill, con PTA, de 687 kilogramos para leche y 86% de confiabilidad. Divino Fit, se destaca en temperamento, manejo, transmite a su descendencia, excelente estructura racial, corporal y higures equilibradas. La precocidad de las hijas de Divino, para edad al primer parto, es de menos 52 días, con una confiabilidad del 81%. Este toro es pomocigoto AB para betalactoloulina, A1, A2 para betacasein y AA para capacasein. Divino Fit, es hijo de major y nieto de jaguar, sin duda una genealogía establecida en la producción de leche. La madre de Divino, es pera do gabiao, con una lactancia de la leche. Con una lactancia de 5.636 kilogramos de leche. Divino, excelente opción de mercado para cruzamientos con linajes, como son Shang Tsau, Modelo, Benfeitor, entre otros. Número 9. Maravilla enamorado relojio. Este toro con registro, MJJR 977. Nació el 8 de noviembre del 2003. Hace parte del Grupo 21, en el Programa Nacional de Mejoramiento Equilechero. Las hijas de Maravilla, son un vivo testimonio de su excepcional legado, ya que siguen demostrando su supremacía en la producción de leche, sus notables características reproductivas y su inigualable conformación. Son el resultado de dictados años de selección meticulosa. Es de propiedad de Manuel José Joao Salgado. En mayo de este año 2023, es destacado con 19 hijas evaluadas en 10 trabajos, donde ocupó la posición 9 en el ranking general del Programa Nacional de Mejoramiento Equilechero. En Brapa ABCJ, con PTA, de 688 kilogramos para leche y 84% de confiabilidad. Maravilla, se destaca que temperamento, manejo, transmite a su descendencia, excelente estructura racial, la precocidad de las hijas de Maravilla. Para edad al primer parto, es de menos 18 días, con una confiabilidad del 75%. Este toro es un mociboto, EB para beta-lactoglobulina, A2A2 para beta-caseína y AB para capa-caseína. Maravilla, proviene de una destacada línea de descendencia en la producción de leche. Siendo hijo de Maravilla Relogio Baile y nieto de Jaguar, su impresionante genealogía está firmemente establecida en el ámbito lechero, garantizando su potencial para heredar y continuar con el legado productivo. Además, su potencial también reside en la sangre que hereda de su madre, Hortena Faisao, quien proviene del linaje de Faisao, el toro fundamental y trascendental que ha dejado una huella imborrable en la prestigiosa marca SC. Este ejemplar representa la unión de tradicionales y remontrados seleccionadores de la raza, cuyo trabajo ha dado lugar a un animal de gran calidad genética y características sobresalientes. Su linaje es una muestra de la cuidadosa crianza y selección que ha tenido lugar a lo largo de generaciones. Número 8. Cupio de Pami. Este toro hace parte del grupo 31, en el cual ocupó el tercer lugar por primera vez y la posición 8 en el ranking general del año 2023. Cupio, con registro FGVP2035, nació el 10 de abril de 2013. En mayo de este año 2023, es destacado con 8 hijas evaluadas en 4 rebanos, donde ocupó la posición 8 en el ranking general del Programa Nacional de Mejoramiento del Guilechero, en Brapa, ABC Hill, con PTA de 76 años. En el caso de 302 kilogramos para leche y 81% de confiabilidad, Cupio transmite en sus progenies mucha calidad de ubre, corrección de pezones. La descendencia de Cupio se perpetúa a través de sus hijas, quienes demostraron su superioridad en las producciones de leche. Además, su excepcional conformación y características reproductivas, fruto de años de dedicación y sedección meticulosa. Esta destacada propiedad es de la empresa de pesquisas agropecuarias de Minas Gerais , donde también se llevó a cabo su crianza con mucha dedicación. La precocidad de las hijas de Cupio para edad al primer parto es de menos 20 días, con una confiabilidad del 73%. Este toro es homocigoto, BB para betalactoglobulina, AUO A2 para betacaseína y AB para capacaseína. Cupio es hijo del letivo de Epamí y nieto de Sansao. Posee una genealogía sólidamente establecida en la producción de leche y la corrección de ubre. La madre de Cupio es Cupia de Epamí, con una lactancia de 4040 kilogramos en 317 días. Número 7. Gallidad. Este toro hace parte del Grupo 21 en el Programa Nacional de Mejoramiento del Lechero, con registro de AB249. Nació el 19 de agosto del 2003. En mayo de este año 2023, es destacado con 24 hijas evaluadas en 14 rebaños, donde ocupó la posición 7 en el ranking general del Programa Nacional de Mejoramiento del Mil Lechero, en Drapa ABCGI, con PTA de 708 kilogramos para leche y 88% de confiabilidad. Gallidad. Muestra una buena profundidad, aunque podría ser un poco más largo. Sin embargo, es característico de la línea Sansao, tener una estatura más baja y una constitución robusta. Su línea del dorso es ligeramente conveza. Presenta una joroba de buen tamaño y bien posicionada. Un cuello bien desarrollado y de buena amplitud. Tiene orejas de buen tamaño, aunque con poca curvatura hacia atrás. Gallidad. Es homocivoto AA para beta-lactoglobulina, A2A2 para beta-caseína y AA para capa-caseína. Gallidad. Trae consigo la sangre del campeón Sansao, así como la combinación de dos grandes líneas de la raza. Gallidad. En su línea materna, Gallidad es hijo de Holanda Griff, quien a su vez es descendiente de Griffe 3R de Uberaba. Esta combinación le otorga a Gallidad un linaje que rescata las sólidas bases de dos importantes selecciones del Mil Lechero, Calciolandia I3R. Sumado a ello, se encuentra el inmenso potencial productivo de Sansao, conformando así un pedigree extremadamente interesante. Número 6. Hilo 2 EGB. Este Toro hace parte del Grupo 30, en el cual ocupó el séptimo lugar por primera vez y la posición 39 en el ranking general del año 2022. Hilo con registro EGB 477. El legado de este ejemplar perdurará a través de sus hijas, quienes continúan consolidando su superioridad en las producciones de leche. Además, su excepcional conformación y características reproductivas son de lo mejor de la raza y lechero. Hilo es el resultado de años de educación y una meticulosa selección llevada por el ganadero Enir Gómez Barbosa, quien también es de su propiedad. En mayo de este año 2023, es destacado con cinco hijas evaluadas en cuatro rebaños, donde ocupó la posición 6 en el ranking general del Programa Nacional de Mejoramiento del Mil Lechero, El Drapa ABC Hill, con PTA de 750 kilogramos para leche y 78% de confiabilidad. Hilo destaca por transmitir a sus hijas cubres con unas altas producciones de leche y una expresión racial sobresaliente. La precociedad de las hijas de hilo para edad al primer parto es de menos 35 días con una confiabilidad del 71%. Este toro es homocigoto AB para beta-lactoglobulina, A2-A2 para beta-cacei y AA para kappa-cacei. Este ejemplar tiene como abuelo paterno a Vale de Uro de Brasilia y como abuelo materno a Jaguar, lo que sin duda representa una genealogía sólidamente establecida en la producción de leche y en la calidad de las ubres. La madre de hilo es Edinafit, con una impresionante producción de leche de 12.344 kilogramos durante una lactancia. 5. Pricho, Nuevo Horizonte Este toro hace parte del Grupo 29, en el cual ocupó el segundo lugar por primera vez y la posición 6 en el ranking general del año 2021. Capricho, con registro, JMCH 70, nació el 29 de junio del 2011. En mayo de este año 2023, es destacado con 23 hijas prevaluadas en 9 rebaños, donde ocupó la posición 5 en el ranking general del Programa Nacional de Mejoramiento del Mil Lechero, en Brapa ABC Hill, con PTA de 753 kilogramos para leche y 87% de confiabilidad. Capricho, transmite en sus progenies mucha calidad de ubre, corrección de pezones. Este toro es homocivoto AB para beta lactoblulina, A2A2 para beta caseína y AA para kappa caseína. Este ejemplar es hijo de Modelo, cuyas hijas han demostrado ser excelentes productoras de leche y presentan ubres óptimas. Modelo es líder en la corrección de las ubres anterior y además contribuye a mejorar la conformación de las patas y pezuñas. La madre de Capricho es Marladina Paladino, con una lactancia de 5949 kilogramos de leche. Número 4. Seca Opercus. Es un destacado toro que nació el 2 de junio del 2010 y fue reconocido por el Programa Nacional de Mejoramiento del Mil Lechero. Pertenece al Grupo 28, donde ocupó el impresionante tercer lugar por primera vez, además de obtener la posición 6 en el ranking general del año 2020, con registro CKEL 366. En mayo de este año 2023, con seis hijas evaluadas en cuatro rebaño, logró la impresionante cuarta posición en el ranking general del Programa Nacional de Mejoramiento del Mil Lechero, en Brapa ABCG, con PTA de 839 kilogramos para leche y una confiabilidad del 86%. Seca Opercus destaca por transmitir a sus descendientes mucha calidad de ure y corrección de pezones. La excelente precocidad de sus hijas le permitió obtener una destacada posición en el ranking para edad al primer parto, con tan solo menos 87 días, con una confiabilidad del 81%. Este toro es homocigoto AA para beta-lactoglobulina, A1A2 para beta-caseína y AB para kappa-caseína. Seca Opercus es hijo de jaguar, quien ostenta una espectacular evaluación lineal y es líder absoluto en biotecnología FIT en Brasil y en países que utilizan genética de semen sensado. La madre de Seca Opercus es Seca Lua, descendiente directa de Sansao, considerado el mejor toro que ha tenido la raza guir, ya que su legado ha trascendido en todo el mundo. Número 3. Fulminante Fical, quien a sus 3 años y 7 meses ya ha alcanzado un peso de 831 kilogramos. Este toro hace parte del grupo 30, en el cual ocupó el segundo lugar por primera vez y la posición 6 en el ranking general en el área 2022. Fulminante Fulminante, con registro CAL 10671, quien reafirmó su superioridad en las producciones de leche en sus hijas, sus constituyentes características reproductivas y conformación. Fulminante Fulminante, es de propiedad de Álvaro Furtado, de Andrade, y su criador fue Gabriel Donato de Andrade. En mayo de este año 2023, es destacado con 14 hijas evaluadas en 7 rebaños, donde ocupó la posición 3 en el ranking general del Programa Nacional de Mejoramiento del Guilechero, en Brapa ABCG, con PTA, de 895 kilogramos para leche y 90% de confiabilidad. Fulminante, se destaca en temperamento y manejo, tipo funcional en andadura, fertilidad, libido, además tiene excelentes aplomos, excelente caracterización racial, buena pigmentación, buen prepucio. La precocidad de las hijas de Fulminante para edad al primer parto, es de menos 47 días, con una confiabilidad del 85%. Este toro es homocigoto AB para beta-lactoglobulina, A2-A2 para beta-caseína y AA para gapa-caseína. Fulminante, es hijo de Sansao, quien actualmente es consagrado el mejor toro de la raza guir, para transmisión de leche, y nieto de benfeitor, sin duda una genealogía establecida en la producción de leche. La madre de Fulminante es Cinta. Es uno de los mayores valores genéticos de Calciolandia, donante consagrada, con una lactancia de 10,062 kilogramos de leche. Número 2. Neymar Fit de Brasilia. Este toro hace parte del grupo 31, en el cual ocupó el segundo lugar por primera vez, y la posición 2, en el ranking general de este año 2023. Neymar, con registro RRP 7660. Nació el 23 de julio del 2013, en la Facenda Brasilia, donde fue criado por la Facenda Brasilia Agropecuaria. En mayo de este año 2023, es destacado, con 8 hijas evaluadas, en 7 rebaños, donde ocupó la posición 2, en el ranking general del Programa Nacional de Mejoramiento. El Bilechero, en Brapa ABCG, con PTA, de 903 kilogramos para leche, y 88% de confiabilidad. Este toro se destaca, con excelentes aplomos, excelente caracterización racial, excelente sistema mamario en sus hijas. Neymar, es homocigoto AA para beta-lactoglobulina, A2A2 para beta-caseína, y AA para capa-caseína. Es hijo de Sansao, quien actualmente, es consagrado, el mejor toro de la raza guir, para transmisión de leche, y nieto de modelo. Sin duda, una genealogía consagrada, en la producción de leche, y mejorador de ubres. La madre de Neymar, es Figa Fit de Brasilia, con una lactancia de 12,475 kilogramos de leche. Y la primera posición es para Edan T. Javacuara. Este toro forma parte del selecto grupo 31, donde ha logrado alcanzar el primer puesto por primera vez, destacándose como el líder indiscutible en el ranking general de este año 2023. Edan, con registro EVPF444, es un referente en la raza guir lechero, ya que sus hijas han reafirmado su supremacía en la producción de leche, demostrando su excelencia, su conformación excepcional y características reproductivas son inigualables, posicionándolas como líderes indiscutibles. Edan, es el resultado de años de dedicación, y una meticulosa selección, llevada a cabo por la fazenda Javacuara. Edan, es de propiedad de Helio Virginio Pimentel. En mayo de este año 2023, es destacado con siete hijas evaluadas en cuatro rebaños, donde ocupó la primera posición en el ranking general del Programa Nacional de Mejoramiento del Vilechero, en Brapa, ABC Hill, con PTA, de 963 kilogramos para leche y 85% de confiabilidad. La precocidad de las hijas de Edan, para edad al primer parto, es de menos 36 días, con una confiabilidad del 80%. Este toro, es homocigoto, BB para beta-lactobloulina, A1, A2 para beta-caseína y AB para kappa-caseína. Edan, es hijo de tabú, y nieto de jaguar, sin duda una genealogía establecida en la producción de leche. La madre de Edan, es Iranafi de Brasilia. La abuela materna, es Ordena, gran campeona nacional en torneo lechero, Expo 1000 2003 en Brasil 2003. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres estar al tanto de todo el contenido que producimos, te invitamos a suscribirte. Así recibirás de primera mano, cada nuevo video que publiquemos, para que no te pierdas nuestro contenido. Tu apoyo y compañía significan mucho para nosotros. Gracias, esperamos verte pronto en nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal!